Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con ASP.NET utilizando el web API y C Sharp, que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces habíamos quedado en el video pasado en que íbamos a crear un nuevo proyecto en esta ocasión. Vamos a crear un nuevo proyecto, pero para revisar como funciona, pero para revisar unas nomenclaturas que tenemos que realizar a lo largo del curso. Vamos a realizar este proyecto, este segundo proyecto, lo vamos a dejar en Standby, luego vamos a pasar a hacer un tercer mini proyecto de unos 4 videos y luego retomamos el segundo que vamos a hacer ahora en esta oportunidad que es un poco más extenso. Para ello vamos a necesitar, vamos a tomarlo como que fueran dos ramas. Te estoy explicando, tratando de explicarte de dos maneras diferentes y para ello me voy a valer de dos proyectos diferentes. ¿Si? Entonces ve. Lo que si no va a cambiar es que en ambos proyectos vamos a volver a utilizar la herramienta que usamos en una oportunidad con el curso de ASP.NET MVC5 CRUDE con AngularJS y es el Postman. Entonces para ello te puedes ir acá a la página de GetPostman y te vas a descargar la aplicación. Yo la tengo acá, te la descargué para añadirtelo como una herramienta adicional. Muy bien. Entonces, como te dije, vamos a crearnos el nuevo proyecto. Para ello necesitamos cerrar esta solución. Si lo tenemos cerrado, vamos a cerrar esta pestañita y nos vamos a crear un nuevo proyecto. Ok. Va a ser Cibernauta de las mismas características. Solo que aquí a este le vamos a llamar así. Mira, ve. En primer lugar, que es una buena práctica, colocar el nombre de tu empresa. En mi caso, vídeo tutoriales. Luego, un punto para que separe el nombre de tu empresa, tipo paquetes de Java, con lo que sería el nombre del proyecto como tal. El nombre del proyecto como tal, vamos a colocarle websegunda app. Si quiere, podemos colocar webapi. Así. Y por último le vamos a colocar la capa. En este caso, api. ¿Sí? Entonces, ve, no vamos a utilizar. Ve que él me marca aquí directamente agregar Applications Insights al proyecto. Esto él lo hace directamente. Y le vamos a dar entonces a aceptar. Como ya te dije, Cibernauta, estos son proyectos webapi que tienen MBC y webapi. Ok. Cambio la autenticación. Aquí debería tener sin autenticación. Les doy a aceptar. No voy a agregar pruebas unitarias. No voy a utilizar Microsoft Azure. Entonces, nota que aquí te dice, plantilla de proyecto para crear servicios HTTP REST, que pueden llegar a una amplia gama de clientes, como por ejemplo, exploradores y dispositivos móviles. Entonces, le damos aquí a aceptar. Y aquí tenemos que nuestro proyecto se ha realizado sin ningún inconveniente. Ok. Muy similar al que hicimos en el primer video. Note que aquí él está agregándole el Microsoft Applications Insights a las referencias. Entonces, perfecto. Luego que él termine eso allí, Cibernauta, vamos a hacer lo siguiente. Esto ya te lo había comentado. La parte de que él, cuando se crea el proyecto, en este caso estamos videotutoriales.segundaapp.webapi.api. Este proyecto lo vamos a retomar porque vamos a crear ahora una tercera aplicación a partir del video número 5. Este es el video número 3. Pero necesito explicarte acá algunas cosas. En primer lugar, en la parte de la estructura como tal del proyecto, te puedes dar cuenta de que tenemos el mismo estilo que en una aplicación MBS 5. Ok. Tenemos la parte de los controladores, tenemos la parte de los modelos y la parte de las vistas. Entonces, eso quedó claro a partir del video pasado. Ahora, ¿qué vamos a revisar aquí? Mira, ve. Nota que en la parte de la Home Controllers, en la carpeta Controllers, tenemos lo que se llama una acción, y en este caso es un Action Result de MBS 5. ¿Sí? Y si abrimos Values Controller, nos vamos a dar cuenta que Values Controller tiene las características que vimos en el video pasado, obviamente, donde puedes trabajar con un Get General, donde puedes retornar dos valores. En este caso está retornando aquí dos valores, Valor 1 y Valor 2. Nosotros podemos separar aquí y crear en este Array, en este Enumerable, podemos crear más valores. Sí, pero este es el Get General para obtener el listado. Este es el Get para conseguir un valor dependiendo, un valor específico, un valor por código, por ID. Este es el Post para Insertar. Nota que aquí me dice Values directamente, porque no es necesario indicarle un parámetro. es más o menos similar acá. Cuando se hace un Post, se graban todos los datos. Pero ya cuando se hace una requisición de búsqueda específica, sí hay que pasarle un valor. En este caso, cuando hacemos un Put, que es un Update, hay que pasarle un ID. Y cuando se hace un Delete, obviamente, también hay que pasarle un ID. Perfecto. Entonces, teniendo eso allí claro, Cibernauta, y dándote cuenta aquí de que todos los APIs heredan de acá, de API Controllers, que son las que define, como te dice aquí, las propiedades y los métodos del controlador API, entonces vamos a pasar a ejecutar en Firefox nuevamente. Y vamos a ver un detallito allí. Hablando de aquí, de la configuración del Postman, te lo puedes descargar directamente, ¿verdad? Y lo puedes instalar. Yo, como te dije, te lo voy a suministrar acá. Pero inicialmente, él no te aparece esta pantalla. Yo me registré en una cuenta gratuita. Y, bueno, creé mi espacio de trabajo, dándole a Ignorar a todo lo que te pregunte anteriormente. Esta es la última versión. Estamos en noviembre, finales de noviembre del 2018, 27.11. Y, bueno, en este caso, con darle a Ignorar que vas a configurar tu Postman más tarde, entonces puedes obtener esta pantalla, que es la que en realidad necesitamos. ¿Sí? También puedes darle por aquí a File y a New Postman Window. Muy bien. Vamos a regresar aquí al Visual Studio. Y, bueno, ya debería estarse cargando lo que es, si está por acá, porque esto lo apague anoche. ¿Ok? Si apague el Internet Information Services, ya se ha debido cargar. Y por acá deberíamos tener cargando la página. Muy bien. Muy bien. Entonces, aquí tenemos ya la página de inicio. Y, ve, aquí tenemos el nombre de la aplicación. Tenemos inicio. Y también tenemos aquí API. Vamos a hacerle aquí, clic en el Help de API. Y vamos a darnos cuenta aquí de algo. Si, ve, el Nauta B. Ok. Él carga aquí el ASP.NET Web API Help Page. ¿Sí? Entonces, aquí él te muestra una introducción. Provee información general de las APIs aquí. Ve que, como no tenemos una aplicación realizada, él me pone que no hay documentación disponible. ¿Sí? Si yo me voy aquí a donde dice Get API Values, le hago clic allí, nota que él me va a mostrar una página de ayuda. Donde él me muestra, ve, que el Get API Values, sin ningún parámetro, no necesita parámetros. Mira, no necesita parámetros. El API Values, simplemente. Y lo que va a devolver, puede ser un archivo JSON, o puede ser un archivo XML. ¿Sí? Entonces, así, de igual manera, podemos hacer, para los demás, este es el Get API Values, pero que devuelve, que hay que pasarle un parámetro. En este caso, hay que pasarle un parámetro, un ID de tipo entero. Y es requerido. Y aquí, entonces, cambia el asunto. ¿Sí? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, colocar aquí, en esta URL, localhost, y quiero, colocarme aquí, ve, API Values, pero sin el Help, y colocando aquí, vamos a colocarle aquí directamente, así, API Values, es minúscula, ¿ok? él me devuelve este archivo, XML, que ya lo vimos en el video pasado. Ahora, ¿qué pasa? Si yo me lo llevo, si yo en Nauta, copio aquí, y me lo llevo al Postman, y le digo, Get, veamos lo que pasa, pego aquí, la URL, ¿ok? y le digo, Send, y él me devuelve aquí, en formato JSON, mira, en formato JSON, me devuelve, Value 1, y Value 2, que es precisamente lo que tenemos aquí, Value 1 y Value 2, y es lo que tenemos acá, en el navegador, en formato XML, pero en Postman, podemos cambiarle aquí el formato, podemos verlo también en XML, podemos verlo, también, en otros tipos de formatos, como el formato texto, y entonces, bueno, para ello nos sirve, el Postman, en este caso, estamos utilizando el JSON, que es un archivo de datos, una anotación, de Javascript, Obviamente, aquí yo, podría utilizar, no solamente el GET, sino el POST, el PUT, y, el DELETE, que son los cuatro, eh, verbos, que vamos a utilizar, en nuestras aplicaciones, ok, entonces, ve Cibernauta, él te devuelve aquí, un 200, ok, que es, la respuesta, de que la requisición, se ha, hecho, con éxito, si, entonces, obviamente, debes tener, claro, de que, para que el Postman, pueda, devolverte, algún valor, necesitas, tener, ejecutándose, la aplicación, ok, entonces, bueno, a partir del video, número, cuatro, porque ya aquí, en este video, cubrí, lo que, iba a cubrir, inicialmente, en el video, número cuatro, y ya lo expliqué, en la parte, que tiene que ver, con el, Home Controller, y la parte, que tiene que ver, con los values, la parte, que tiene que ver, con cada uno, de estos métodos, ok, solo nos faltaría, explicar, algún detallito, acá, que, tiene que ver, y vamos a hacerlo, de una vez, vamos a detener, la aplicación, obviamente, al detener, la aplicación, se, va a caer, esta requisición, si yo la vuelvo, a hacer nuevamente, bueno, él me la mantiene, pero, trata de hacerla, pero bueno, me dice, que hay un error, en la conexión, porque, no la encuentra, porque no está activa, entonces, con eso, te estoy demostrando, de que, tiene que estar, ejecutándose, el, servidor, y la API, como tal, para que, el postman, te pueda devolver, un valor, te comentaba aquí, en la parte, del, app, start, si ver, Nauta, aquí tengo, un web, API, config, entonces, en el web, API, config, allí tenemos, la estructura, la plantilla, que va, a seguir, en el root, template, por defecto, él se llama, default API, ok, y, él, va a requerir, un ID, en algunos casos, pero, si va a requerir, un controlador, en este caso, donde, estábamos estudiando, nuestro controlador, era, Bellius, si, podemos, darnos cuenta aquí, de que es, Bellius, el nombre del controlador, entonces, por eso, no tenemos, ningún inconveniente, porque, no es nada nuevo, para nosotros, si ver, Nauta, si, lo que, ya estábamos trabajando, con ASP.NET, MVC5, muy bien, entonces, vamos a hacer lo siguiente, en el próximo video, que va a ser, el video, número, 4, de esta serie, vamos a crear, un tercer proyecto, pero, ya ahí, vamos a comenzar, a trabajar, con bases de datos, ok, vamos a crear, una mini aplicación, para después, regresar aquí, a la segunda, app, y extender, esta, que ya tenemos, basado, en los conocimientos, que obtengamos, en el tercer proyecto, ok, muchos de los conocimientos, que vamos a obtener, en el tercer proyecto, que se va a comenzar, a desarrollar, a partir del video, número 4, van a ser, muy válidos, para extender, acá, esta aplicación, que también, va a ser, un CRUD, como lo vamos a hacer, también, en el, proyecto, número 3, solo que aquí, va a ser, un poco más extenso, también, la buena noticia, es que, vamos a asegurarnos, de que, al final del curso, puedas tener, una actualización, de un proyecto, utilizando, angular, nuevamente, pero esta vez, angular, no angular, y es, ya, estoy barajando, cuál es la versión, de angular, con la que voy a trabajar, te mando un abrazo, y nos vemos, en el video, número 4, de esta serie, hasta entonces,